Dejaremos a un lado las actividades que primordialmente se venían haciendo en el Instituto, muy enfocadas a la recreación y al ocio, para dar paso a las acciones que trascienden en la solución de problemas de la juventud. En este gobierno del nuevo amanecer, nos concentraremos en los jóvenes que menos tienen y que menos pueden, en aquellos que necesitan una segunda oportunidad, en aquellos líderes que buscan espacios de participación y en todos aquellos que sus sueños los devastan todos los días, pero que por motivos del contexto no logran avanzar.